Hola a todos, mi nombre es Emi y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con esta máquina Breville Barista Espresso. La tengo ya desde hace unos meses y quiero darle mi opinión de cómo me está funcionando. Bueno, vamos a conectarla y a encenderla. Ya la máquina está configurada, pero cuando la recibí, obviamente revisé el manual y simplemente configuré el molino, por si quería café en grano fino o grueso. A mí no me gusta el café que sea muy fuerte ni tampoco muy suave, me gusta término medio. Vamos a hacer entonces un mateato. Yo uso esta herramienta que es para airear el café y dejarlo parejo a los grumos. Y la misma máquina también trae un prensador del café, pero a mí me gusta usar más este, que empareja y nivela el café mucho mejor porque queda exacto al filtro. Bueno, ahora insertamos el portafiltro para obtener nuestro café expreso. En la parte posterior encontramos el tanque de agua y en mi caso yo elijo el de dos tazas para hacer mi mangiato. Esta aguja indica la presión del café. Si vemos que llega a la mitad es porque está funcionando bien la presión. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la leche. Vamos a usar el vaporizador para generar espuma y que se caliente la leche para nuestro café. Rápidamente con un paño húmedo limpiamos el vaporizador para que no se quede pegada la leche. Eso es muy importante para mantener nuestra máquina siempre limpia y que busca como nueva. A mi café para enduzarlo le agrego caramelo que es cero calorías. Yo no soy barista, no tengo mucha noción en la preparación de café, pero esta máquina me ha ayudado a aprender a hacer algunos tipos de café. Y principalmente el mío que es el que tomo más todos los días y la verdad te hace sentir como un barista profesional. Y bueno, para finalizar le pongo otro tipo de caramelo tipo dulce de leche y así tenemos el matiato hecho en casa. La verdad es riquísimo y lo tomo todos los días y es muy ahorrativo, se amortiza sola la máquina. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es el mantenimiento de la limpieza. Es bastante sencillo, se quitan esas partes, se lava. Este es el tanque de agua, es muy fácil de sacarlo. Adentro tenemos el filtro que también se cambia cada tanto en la pastilla, depende del uso que uno le dé a la máquina. Ahí está todo anotado, las instrucciones de cómo se cambia el filtro y lo demás. Como ven, ahí tiene una pastillita, que eso se cambia una vez por mes o depende del uso. Entonces colocamos directamente el tanque ya limpio y lavado y ponemos agua filtrada. Así luce nuestra máquina que tiene ya unos meses de uso. Bueno, en conclusión, después de usar la Bravile Barista Espresso durante ya varios meses, puedo decir con seguridad que es una opción fantástica para cualquiera a quien le guste el café de todo tipo. Ya sea Espresso, Machiato, Cappuccino, Americano. Y además podemos aprender a hacer varios estilos más. Bueno, gracias a todos por ver este video. Saludos.